Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy es domingo día 3 de enero y ya queda poquito para que acaben ya las navidades, queda solamente el día de reyes y ya, por fin podemos comer normal, que llevamos unos días tanto comer yo tengo aquí todo lo que son los turrones y todo eso, estoy deseando que se acabe ya porque voy cogiendo un trocito, un trocito y hoy pues Carla está trabajando, que ahora en un ratito vendrá y lo veréis una de las cosas buenas que ha tenido este año pasado, este año 2021 es que el nuevo trabajo me permite tener los fines de semana libres y eso es algo que no había tenido nunca, que no sabía lo que era en 23 años que he estado trabajando y la verdad que súper contenta ha sido un año, bueno, seguimos con el tema que ya sabéis que bueno, a ver si, no sé, si esto se va a solucionar alguna vez pero respecto a todo lo demás, pues bueno, ha sido un año en el que hay cosas que no había contado por aquí, por ejemplo, operaron a mi madre operaron a mi suegra, mi suegro estuvo bastante mal en el hospital y eso pues ha sido lo peor del año y después como cosas buenas, pues ya sabéis que yo dejé mi trabajo y gracias a, bueno, dejé mi trabajo, pedí una excedencia y gracias a eso pues estoy en este nuevo trabajo y soy súper feliz, muy muy feliz y que os voy a contar, o sea que para mí pese a todo lo demás, que gracias a Dios se ha solucionado ya sabemos que la salud es lo más importante es lo más importante que tenemos y bueno, pues que sigamos con salud todos que si hay salud hay todo lo demás este año creo que no os voy a hacer vídeo de mis propósitos porque viendo los propósitos del año pasado y que muchos no los he cumplido he dicho, este año se acabó y no voy a hacer propósitos ya sabéis que, bueno, básicamente creo que todos tenemos estos propósitos que son comer mejor, hacer deporte, beber más agua en fin, ser un poco más saludables ah, otra cosita os he compartido por Instagram que sabéis que últimamente estoy dándolo todo os he compartido mi primer reel la verdad es que me ha encantado hacerlo yo no tenía ni idea, pero ni idea de hacer un reel os lo prometo no sabía cómo se hacía bueno, es que, si os digo la verdad es que Instagram se iba de mi zona de confort completamente y no tenía ni idea básicamente de cómo funcionaba de hecho no hacía ni historias porque no sabía, de verdad, os lo prometo y mi primo nos hizo el otro día así como una clase bueno, el otro día hace como... cuando empecé, hace una semana o así más o menos que empecé a subir historias y el día de antes digo por favor, Joel, explícame un poco así en plan básico, rápido hazme un cursillo rápido de cómo tengo que hacer una historia cómo puedo poner cosas porque es que no tenía ni idea y bueno, pues la verdad que es súper bien lo pillé todo muy rápido y el reel, por ejemplo, es una cosa que no le había preguntado a él entonces, pues esta mañana me he puesto yo a buscar cómo podía hacerlo tenía la idea de lo que quería hacer si no habéis visto el reel os invito a que os vayáis a mi Instagram y bueno, pues ahí podéis ver que está el reel ahí podéis ver lo que he hecho y bastante contenta con el resultado porque para ser la primera vez que hacía algo así pues hoy estoy contenta porque ha quedado bastante bien ha quedado muy chulo y bueno, pues eso hay que salir de la zona de confort yo ya he salido muchas veces en mi vida de la zona de confort así que bueno, pues esta ha sido otra forma más de salir y hoy voy a preparar la comida porque Carlos me dice anoche digo, Carlos, ¿qué quieres comer mañana? porque hoy me toca cocinar a mí dice, me apetece algo que sea, pues eso proteína, ¿no? no es que hayamos empezado ya el control de la dieta porque todavía, como os digo pues queda el día de reyes y el roscón de reyes eso es algo que en casa no puede faltar todos los años el roscón y nada, todavía como queda eso pues básicamente no lo estamos haciendo no hemos empezado a cuidarnos un poco más pero en cuanto acabemos el roscón ya os digo yo que hay que controlarnos un poco y bajar esos kilitos es lo que vamos a hacer Carlos y yo con bajar esos kilitos que nos hemos sumado en estas navidades y eso, pues le pregunté ¿qué quieres que te haga de comer? y me dice pues digo, a ver tengo salmón y tengo también lubina entonces pues me dijo que quería lubina voy a hacer la lubina con unas patatitas él si no quiere patatas pues que no se las coma y también voy a hacer una ensaladita de pepino que a los niños les encanta les gusta mucho y mirad aquí tengo las lubinas que las compré en Mercadona y le dije a la chica pues que le quitara el máximo de espinas o sea que por dentro creo que le voy a poner unas rajitas de limón y Carlos me ha dicho que le ponga una de estas sales estas las compramos en Ikea y bueno yo creo que le voy a poner esta que yo creo que significa ahumado me parece que le voy a poner esta por encima ya lo tengo preparado le he puesto una base de patata un poquito de aceite sal, pimienta después he puesto la lubina dentro le he puesto dos rodajitas de limón y por fuera pues también un poquito de aceite le he echado un chorrito de limón también de este que viene en bote y le he puesto la pimienta y la sal esta que os he dicho que es la de ahumado y nada lo voy a meter en el horno ya que ya es bastante tarde ahora mismo no sé si son como la una y media más o menos pues esto ya está listo ya lo he parado y tiene una pintaza buenísima y ahora sí que voy a preparar la ensaladita bueno Carlos ¿cómo estás? resfriado ha llegado de trabajar el pobre hecho polvo fatal eh súper resfriado súper resfriado encima de madre mía y nada ahora estamos tomando el cafelito y tengo el mío ahí que no lo he probado todavía y aquí tapadito con la manta que como no se encuentra bien pobre ¿y qué te ha parecido el pescado? ¿cómo ha salido? muy bueno casi me hago con una raspa pero muy bueno Carlos de verdad hombre ya sabes tú que las espinas hay que tener cuidado cuando estás comiendo madre mía pero estaba bueno estaba bueno va a salir muy bueno ¿verdad? muy bueno sí pero es lo que pasa que a mí me da mucha rabia cuando tienes espinas que no te lo puedes ni comer de verdad pues ¿qué vamos a hacer hoy? yo me voy a quedar aquí hasta hasta irme a la cama aquí en el sofá aquí está paico que mañana trabajo también hoy he trabajado y mañana también eso y hoy es domingo yo también trabajo mañana ah por cierto he empezado el vlog diciendo que era domingo día 3 de enero no es día 2 ¿no? ya pues fíjate le he cambiado el día y después me he dado cuenta digo yo ¿qué he dicho? digo domingo día 3 es fatal madre mía pues nada por nada tomar cafelito yo me he quedado aquí un tapaico buenos días chicos pues hoy sí que es lunes día 3 de enero ayer ya me seguí grabando porque Carlos no se encontraba bien hoy está mucho mejor y ha ido a trabajar y bueno pues os quería hablar sobre hablando a principio del vídeo el tema de los propósitos de que este año de momento no me había puesto ninguno y es que la verdad es que muchos de los propósitos que me he marcado en otras ocasiones y que he cumplido me han ido surgiendo no como algo pensado en el que he dicho a día 1 de enero pues este año voy a hacer esto pues no han sido cosas que a lo mejor a lo largo del curso del año pues por X motivo he tomado una decisión y me he propuesto algo y al final pues yo soy muy cabezota y cuando me propongo algo pues tiro para adelante y pues eso este propósito del que os quería hablar fue el del 2017 y fue el de perder 7 kilos me habéis preguntado muchísimas veces que como lo había hecho hasta ahora no os había hecho ningún vídeo contando un poco pues mi experiencia de como fue y ayer pues como Carlos estaba a mi lado no se encontraba bien empecé a mirar a buscar fotos un poco pues para que para enseñaros como estaba y por qué decidí perder esos 7 kilos y cómo me quedé después ¿no? esto se remonta a ver a mi primer embarazo la verdad es que cuando tuve a mi hijo súper bien porque enseguida llegué a mi peso incluso me quedé por debajo de mi peso estaba demasiado delgada en mi segundo embarazo ya tenía 30 años y la verdad es que lo noté bastante mi cuerpo ya no volvió a la normalidad pues me quedé con unos kilos de más y os voy a enseñar por aquí una foto en la que me vais a ver con bikini porque he pensado qué tipo de foto les pongo para que me vean y me llama Carlos Carlos que estaba grabando que estoy grabando me voy a quedarse cariño ¿qué haces? ahora te llamo venga te abra cariño pues lo que decía pues esta imagen que estáis viendo aquí ahora mismo la verdad es que tengo unos kilitos de más sobre todo la zona del abdomen es lo que más me veo yo en esa foto ahora mismo un poco más lo que son las piernas como veis nunca he sido una persona muy muy gordita yo me veía bien en esta foto en ese momento yo no tenía ningún tipo de problema me veía estupendamente y y todo fue pues en 2017 aquello que un día me miro así las piernas y me empiezo a ver pues eso que tenía celulitis ¿no? lo típico que tenemos pues muchas personas y que es algo que bueno pues se puede intentar disimular y echar cremas para intentar atenuar pero es algo que es algo hormonal y que eso es muy difícil de eliminar y no se me ocurre otra cosa que decirle a Carlos los que me hicieron una foto de espaldas y bueno cuando yo vi la foto pues la verdad no me gustó lo que vi y yo dije que ahora mismo me ponía a hacer dieta y me ponía pues a intentar cambiar mis hábitos y intentar mejorar mis hábitos tanto alimenticios como de deporte que no hacía y todo este tipo de cosas ¿no? entonces pues nada nos apuntamos al gimnasio me acuerdo que como mi hijo hacía taekwondo por las tardes pues nada lo que hacíamos es que cuando yo plegaba de trabajar veníamos para acá ¿no? recogía al niño lo llevábamos a taekwondo y entonces ese rato aprovechábamos para estar en el gimnasio los martes yo en el otro trabajo tenía fiesta entonces lo que hacía por las mañanas es que me iba al gimnasio dejaba al niño en el cole iba al gimnasio me quedaba casi siempre a hacer dos clases y cuando volvía me daba tiempo a recoger un poco la casa hacer la comida y volver a llevarlo al cole y por la tarde como le volvía a tocar ir a taekwondo pues me iba a una clase más bueno por la mañana iba yo sola y por la tarde me iba con Carlos y como os digo pues de lunes a viernes por las tardes iba a una clase exceptuando algún día que a lo mejor hacían yoga o pilates me gustaba mucho y Carlos me decía ya me voy yo para casa con el niño y quédate tú que esa clase te gusta entonces lo que hice para perder ese peso pues simplemente fue comer más saludable lo que hacía para comer a mediodía comía hidrato comía proteína comía verdura como es como come todo el mundo y después lo que hacía por la noche es comer menos hidrato bueno comer menos no por la noche a lo mejor como mucho me comía un trocito de pan pequeño comía proteína comía verdura ensaladas y tal pero el hidrato intenté por la noche prácticamente eliminarlo de mi dieta beber agua dejé de comer bollería o sea eso es algo increíble para que veáis que muchas veces cuando tiene que ser algo que te dé el clip en tu cabeza y sea algo que realmente tú quieres hacer y que quieres conseguir y en ese momento o sea es que hasta como os digo hasta dejé de comer bollería y con mucha constancia sobre todo mucho mucho deporte o sea llegué a hacer muchísimo yo creo que en toda mi vida he hecho tanto deporte como en esa etapa de mi vida y a lo mejor pues como en tres meses más o menos me quité esos siete kilos os voy a dejar imágenes por aquí os voy a dejar esta imagen de esta ropa deportiva que me compré en Lidl y bueno vamos a obviar un poco el escenario porque veis que es mi zona del vestidor que está llena de ropa porque aparte había ido a comprar a Lidl ropa de deporte y se la quería enseñar a mi hermana entonces como que saqué la ropa tenía ropa por en medio no miré ni que ni que bueno que estaba hecho un desastre y era una foto que le mandé a mi hermana simplemente para que viera la ropa deportiva que me había comprado en Lidl o sea que que es una foto pues eso casera dirigida a mi hermana y ya está y bueno pues la verdad es que se nota bastante el cambio sobre todo en el abdomen se nota que el abdomen está más fino un poco más marcado que en la foto anterior vale o sea yo lo único que intenté es ser un poco mi mejor versión mejorar mi versión bajar digamos la grasa porque que ocurre que yo por ejemplo yo no pesaba mucho entonces en 2014 ni o sea no tenía un peso alto ni estaba muy gordita ni nada por el estilo lo que ocurre es que yo soy una persona que no hago deporte entonces yo no tengo mucha masa muscular y y es como que retengo un poco de líquido y se me ve un poco más inflamada en la foto del 2014 en cambio en la foto del 2017 pues ahí se nota que al hacer deporte al alimentarme bien al ver más agua al dejar la bollería al seguir un estilo de vida saludable pues la verdad es que el cuerpo lo nota se nota muchísimo y os voy a dejar también otra foto en que en esta ocasión estoy en la playa en esa foto estaba con mi hijo y os la he dejado un poco reducida para que para que él no se vea y en esa foto pues también ya podéis ver que estoy en la playa y que y que bueno que se nota bastante el cambio o sea que bueno esta ha sido mi experiencia o sea cada uno debe saber lo que tiene que hacer si tiene que ponerse en manos de alguien experto yo simplemente lo único que hice es lo que os estoy contando y sobre todo ser muy muy constante yo lo soy la verdad es que soy una persona muy constante cuando tengo me enfoco en algo voy a por ello e intento conseguirlo pero tengo que estar muy motivada para poder hacerlo y en esta ocasión pues en ese momento estaba muy motivada ahora a día de hoy en el momento que empecé el canal de youtube en 2018 ya llegó un momento en el que continué yendo al gimnasio durante bastantes meses pero llegó un momento en que ya no puse no pude abarcar digamos lo que es la casa el trabajo el gimnasio youtube y no se me hizo ahí como una bola y ya dejé un poco al margen el tema del gimnasio y así como ejercicios os puedo contar que me encantaban porque a mi el gimnasio es que me gustaba muchísimo ejercicios de HIIT yo me apuntaba a todos los ejercicios de HIIT que habían sobre todo los martes por la mañana a las 9 y cuarto de la mañana había empezado justamente una clase y yo llegaba justo a tiempo para empezarla y esa clase me encantaba porque es que ahí notaba realmente que hacía o sea que estaba sudando eso sí me iba con un buen desayuno en el estómago porque claro iba a hacer mucho ejercicio iba a quemar muchas calorías y necesitaba ir bien alimentada después del HIIT también me quedaba a la de body pump los martes y también esa me gustaba muchísimo porque en esa sí que hacía músculo porque claro tenía que coger pesas y tal y esa pues a mi me gustaba mucho por eso y después lo que os digo lo que también íbamos a íbamos Carlos y yo a hacer spinning también mientras me la clase de spinning que al principio de todo cuando empecé claro con el asma y digo madre mía yo aquí me voy a ahogar y no, no, no enseguida haciendo bien mi tratamiento del asma y tal lo llevé súper bien súper bien hasta yo estaba la verdad es que estaba bastante asombrada ¿no? de cómo estaba llevando ese tema cuando yo nunca he sido a hacer ejercicio cuando iba al colegio se me daba fatal la gimnasia muy muy mal pero fue una época que bueno se me dio muy bien y me gustó mucho ahora mismo pues la verdad no estoy motivada para ir a un gimnasio no me apetece lo que os digo ¿no? del tema de que a lo mejor quiero perder unos kilitos ahora en casa y tal y intentar comer un poco más saludable pues bueno eso es lo que voy a hacer básicamente porque ahora mismo pues no no tengo esa motivación por el gimnasio por todo este tipo de cosas y cuando he intentado hacer gimnasia en casa que lo he hecho varias veces no sé acabo al final como perdiendo esas ganas y bueno pues nada esta ha sido mi experiencia y yo pues simplemente pues os la quería contar porque me habéis preguntado tanta tantas veces y nunca había hecho un vídeo y he visto la oportunidad en este vídeo hablando de todo el tema de propósitos y nada yo espero que os haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!